¿Qué es la atención al cliente? Sí, empezamos, arrancamos este año. Vamos a tener aproximadamente unas 20 capacitaciones, más o menos como lo hicimos el año pasado. La primera que es atención al cliente es el 21 y 22 de marzo. Son todas con certificación, son de acceso gratuito para los socios y los empleados. Un importante curso ya que, bueno, extender al cliente es lo principal en la ciudad, que se puedan ir muy contentos a la gente y vuelvan. Así que, bueno, queríamos informar esto para que la gente se informe y que venga y que se capacite. Sí, ya están abiertas las inscripciones. Se tiene que comunicar acá a Soga por teléfono. Ya que el año pasado tuvimos más de mil asistentes en los cursos. Son, como hijo Mariana, son cursos con certificación oficial de FEGRA. Y, bueno, está abierto para todos los socios, o sea, sin cargo. Y vamos a tener un convenio con los estudiantes, con el que va a tener unos costos accesibles. ¡Gracias!